La comunidad de entrenadores que te ayudará a dar un salto en tu carrera con un enfoque táctico y una metodología práctica. MVP School of Coaches, making better professionals. No, somos unos privilegiados, realmente somos unos privilegiados. Gracias a Dios mi carrera deportiva se ha desempeñado en Europa, se ha desempeñado en Asia, en Estados Unidos, y te puedo decir que las infraestructuras que tenemos en Santos Laguna están a nivel top mundial, a nivel top mundial. Tenemos gimnasios espectaculares, tenemos tranques terapéuticos, tenemos zonas de adaptación espectacular, tenemos la ventaja de tener nuestro campo de entrenamiento pegado al estadio, es decir, tenemos un sinfín de ventajas que hacen realmente que el espacio del TSM sea un espacio único, o sea, tenemos a nivel de infraestructuras y estructuras algo único, no solo a nivel de la República Mexicana, sino a nivel mundial, sinceramente. La verdad que la respuesta es muy simple, es clave, es decir, se me antoja muy difícil ver una entidad de alto rendimiento que no tenga un departamento así, es decir, quizás somos pioneros en México, no creo que haya muchos equipos en México que tengan externa estructura de departamento de ciencias aplicadas al deporte o departamento de alto rendimiento, si lo quieres decir así, pero si te vas al extranjero, te vas a Estados Unidos, te vas a Europa, cualquier club de élite, el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, me puedo ir a Estados Unidos, el Houston Dynamo o cualquiera, funcionan así, funcionan con un departamento de alto rendimiento que lo que hace es englobar las diferentes áreas de conocimiento en busca de lo mejor para el deportista. ¿Por qué? Porque si no tienes este tipo de áreas, si no tienes este tipo de departamento, tienes el riesgo de que se trabaje como células muy independientes y que nadie las coexione, nadie las una, y ahí en ese trabajo de células muy independientes el perjudicado va a ser el futbolista. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo, porque a lo mejor el nutriólogo no sabe que el futbolista está lesionado, por lo tanto le va a dar un aporte nutricional diferente a que si no estuviese lesionado, pero a la par, el entrenador de fuerza no aprovecha el tiempo que podría aprovechar para trabajar con un jugador lesionado porque cree que, es decir, es un sinfín de sinergias que tiene que alguien que las coordine, que las gestione y que tengan un camino en común. Eso creo que es la principal ventaja de un departamento de este tipo y te repito, cualquier entidad de alto nivel, no solo de soccer o de fútbol, sino de béisbol, de baloncesto, se rigen por departamentos de alto rendimiento.